Grupo Hospitalario Quirón cuenta en todos sus hospitales con unidades de reproducción asistida, constituidas por equipos multidisciplinares de especialistas en ginecología, biología, endocrinología, urología, psicología o diagnóstico por imagen, entre otras especialidades. La interacción de estos profesionales constituye el valor añadido de las unidades de reproducción asistida Quirón. En cada centro se coordina el trabajo de todo el equipo para ofrecer la solución más adecuada para cada paciente. Quirón es el primer grupo hospitalario español en cifras absolutas de tratamientos de reproducción asistida. Una de las principales ventajas de los centros de reproducción asistida Quirón es que forman parte de los hospitales, por lo que los pacientes se benefician de todas sus instalaciones y profesionales. En la actualidad, Grupo Hospitalario Quirón dispone de siete hospitales generales en Barcelona, Madrid, Málaga, San Sebastián, Valencia, Vizcaya y Zaragoza, así como de un hospital de día en Zaragoza y un centro monográfico de reproducción asistida en Bilbao y Navarra. En todos ellos ofrecemos los últimos tratamientos. Otra diferencia importante es que las unidades de reproducción están integradas en un hospital terciario, es decir, un hospital que tiene todos los sistemas de diagnóstico posible, de hospitalización, cuidados intensivos, en muchísimos de ellos, con lo cual sistemas de áreas quirúrgicas completas, servicios de anestesia integrados, es decir, nos da una seguridad a nosotros, a los profesionales, respecto al trato de los pacientes. ¿Por qué? Porque hay técnicas de reproducción que utilizan área quirúrgica, que utilizan anestesias, que utilizan hospitalización y si tú estás integrado en una red hospitalaria y en un hospital completo, es mucho mejor, desde el punto de vista operativo, para el paciente y sobre todo también para el equipo médico, trabajar en un hospital integrado. Y es una diferencia importante con muchas unidades de reproducción que no tienen a su alcance un hospital terciario. En Quirón somos conscientes de lo importante que son la maternidad y la paternidad en la vida de muchas personas y de la profunda crisis que pueden suponer los problemas de fertilidad. Por ello, además de valorar y tratar sus aspectos fisiológicos, prestamos una atención especial a sus implicaciones emocionales y trabajamos para mantener el bienestar de nuestros pacientes, todo en un ambiente íntimo y agradable en el que el paciente se sienta cómodo y comprendido. Reproducción asistida Quirón. Confíe su salud a nuestras manos expertas.